Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Entonces, ¿sabéis cómo funciona? ¿Cómo funciona orgánicamente? Pues en cada junta de distrito y en los concejales en la primera, en la primera en la primera en el primer pleno que hubo tras la toma de posesión se distribuyeron, se nombraron los concejales adscritos a cada uno de esos distritos y ahora imagino que la compañera podrá decirnos mejor cuáles han sido los criterios para para esa distribución. Eso lo hace con un decreto de alcaldía, con la propuesta que le hacen los grupos parlamentarios. La norma establece que todos los grupos parlamentarios tienen que tener presencia. Y junto a los sacos, entre comillas, elementos, que serían los concejales, hay lo que son los vocales. Se determinan un número de vocales que en cada junta del distrito eligen en este caso, que es el caso valenciano. Por ejemplo, en Báceres o en otros reglamentos urbánicos de otros ayuntamientos, son de otra forma de elección. Aquí la elección se hace a través de la propuesta que hacen los distintos partidos políticos. Es decir, los partidos políticos con representación en el ayuntamiento hacen propuestas al alcalde para nombrar a los vocales que participarán en cada junta del distrito. Esos vocales son importantes porque en realidad ellos serían los representantes de los vecinos de ese distrito o de esos barrios que conforman en el distrito. Y esos vocales serían los que tendrían participación en el delate de lo que sería el órgano de la junta del distrito. Porque también hay que definir que las juntas del distrito son órganos de gestión desconcentrada. Es decir, son órganos de gestión. Tienen una función muy importante que es todo el tema del proceso de entrada, de los embarranamientos, de licencias, de aperturas, de locales. Toda esa labor administrativa, que es la labor del ayuntamiento, se traslada al barrio para que el vecino no tenga que acudir a los servicios, entre comillas, centrales. Pero después tiene otra labor importante que ha sido definida la ley, que es su finalidad sería posibilitar la participación de los ciudadanos en el gobierno y la administración de la ciudad. Pero ¿cómo se posibilita si las competencias que tienen, además de esas competencias de gestión, son pocas? La ley de bases del régimen local determina que un porcentaje de la gestión del presupuesto del ayuntamiento debe de cederse a la gestión de las juntas del distrito. ¿Cómo ha regulado nuestro reglamento, que sería la norma que convierte la ley básica en práctica aquí en Valencia? En el artículo, no sé exactamente cuál es, no sé si es el 93 o el 94 del reglamento, establece que solo se distribuye por cada distrito el 06 del presupuesto y solamente en el capítulo 2, que es el capítulo de gastos corrientes, el capítulo presupuestario del ayuntamiento, sabéis que hay distintos capítulos presupuestarios. En las juntas del distrito 2 lo que gestiona sería el 06 del presupuesto, exclusivamente. Y en las instituciones, ahora es que no nos han llegado tarde, no siempre, pensaban a las 7 y no nos hemos podido destruir bien. Pero lo que yo quiero comentar es que lo que habría que hacer, o eso sería lo que yo entiendo, habría que cambiar ese reglamento de organización y funcionamiento del ayuntamiento, ampliar las competencias, porque hemos dicho, es un órgano de gestión desconcentrada, tiene una parte administrativa de gestión, pero tiene que tener otra parte muy importante de favorecer la participación de los vecinos y vecinas en la determinación de lo que gestionamos, de lo que se gestiona en el ayuntamiento. Es decir, esa revisión que hace la legislación básica en cuanto a la gestión, creo que se podría ampliar, y en eso, pues en Madrid, en Barcelona, sin trabajar, me imagino que aquí también, en el tema de la elaboración de los presupuestos participativos, en el sentido de que sean en las quintas del distrito y en los órganos y en las organizaciones, y también, no solamente las organizaciones, sino también los vecinos, individualmente, bueno, nosotros, los círculos han sido así, ha sido un ente que ha salido a la plaza, ¿no? Tanto las organizaciones como los ciudadanos, individualmente considerados, puedan presentar proyectos que después se incluyan en los presupuestos, pero en los capítulos de inversión. Es decir, en qué, cómo queremos construir los distritos, cómo queremos construir nuestros barrios. Y para eso no solamente se tiene que gestionar los gastos sorbientes, la luz, el agua, los gastos de alquiler, tenemos que poder gestionar, poder decidir, no gestionar, decidir un porcentaje de los presupuestos, pero de los capítulos de inversión. Es decir, de los capítulos donde se intervina, que aquí esto va a ser un jardín o va a ser un centro social. En eso, o cuando hay, por ejemplo, os acordáis de aquí del plan Zapatero. Pues lo del plan Zapatero, que en cada distrito y en cada barrio se determinen una serie de prioridades en función de un presupuesto en el que una parte de ese presupuesto debe de estar gestionado y proyectado por los propios vecinos. Yo creo que existen muchísimas preguntas y expectativas frente a la gestión en general de lo que va a ser este Ayuntamiento del Cambio, pero también creo que hay como un espectáculo muy alta frente a participación. Y pues entonces, contarles un poco nosotros cuáles de estos meses que hemos estado en el ayuntamiento, creo que todos lo sabíamos, pero constatar que el trabajo en participación ha sido nulo, escaso y que lo que se ha venido haciendo en las últimas, en estos 24 años, ha sido poner trabas. Y nosotros lo que, encontrándonos con ese panorama, lo que hemos intentado avanzar ha sido en un primer momento como dotar de personal a lo de participación. O sea, uno llega a donde también me encuentro un servicio de descentralización y participación donde tiene más de 40 personas en plantilla, pero todas están dedicadas a descentralización. Cuando uno empieza a hablar de presupuestos participativos, de participación ciudadana, de parte de desarrollo comunitario y pues, muy pocas personas como que entienden de lo que se está hablando y de lo que se está proponiendo. Entonces, esto es como para decir que ojalá ellos también los pudiéramos impulsar de aquí a diciembre y que pudiésemos una parte municipal del distrito totalmente cambiada, así que pudiésemos empezar los presupuestos participativos también ahora a finales de este mes. Pero, como esa es la realidad con la que nos encontramos, pues nos toca ir haciendo las cosas paso y paso y paso, pero también con muchísima contundencia. De las otras cosas que nos hemos encontrado ahí es que, en la medida en que no hay nada, pues entonces tenemos todas las posibilidades para hacer lo que tenemos que debe ser la participación en la ciudad. Lo que estamos pensando desde la Consejalía de Participación es generar una serie de procesos para poder discutir colectivamente cómo hacer la reforma del reglamento de participación. No queremos sentar a 10 técnicos, buscar apoyo técnico de la Universidad de Valencia, nutrirnos de la asesoría jurídica del Ayuntamiento y decirles, aquí tenemos el reglamento de participación, sino que lo queremos construir entre todas. Porque reconocemos que, a pesar de que la institución no haya generado esos espacios y esos mecanismos para la participación, desde las distintas organizaciones, entidades, colectivos, o hasta uno solo, a veces cuando se pone a leer cosas, se le ocurren ideas, pues creemos que todo ese trabajo que hay ahí, todo ese acumulado, o todas nuestras propuestas, es necesario recogerlas, discutirlas, porque de nada nos sirve sentarnos a recoger y nosotros, o algunas personas del Ayuntamiento, hacer la sistematización y decir, hemos escogido lo más bonito, lo más acorde y esto es. Sino que la idea es que se genere ese proceso de debate, de reflexión y de acuerdos para poder encontrar, para poder definir cuál es el mejor reglamento que nos permita a todas participar. Decíamos que también la participación, como la queremos trabajar, en el Ayuntamiento y que fue como una de las improntas con las cuales Valencia en común se presentó a las elecciones, es que la participación no puede ser como algo encargada de una concejalía, sino que la participación tiene que ser un eje transversal en la gestión municipal. Esto quiere decir que si se está proponiendo, si en algún momento llega a surgir una nueva política de juventud, un nuevo plan para la juventud, pues sería importante que ese nuevo plan de juventud se construya desde una perspectiva que permita la participación, que si se está proponiendo en la reforma, en lo de la plaza de la mañana, pues que ojalá y se generen esos canales para poder hablar con las asociaciones de comerciantes, con las vecinas y poder pensar entre todas ese tipo de acciones que al final terminan, incluyendo en la vida cotidiana de cada uno de los habitantes de la ciudad. Entonces, así como se va a buscar la reforma del reglamento de participación ciudadana, pues también se va a abrir un proceso para la reforma de las juntas municipales del distrito. Entendemos, como hemos comentado la compañera, que existe una serie de reglamentación que en ningún momento ha estado de acuerdo y que se ha hecho una división de la ciudad sin tener, que no ha sido nada coherente. Entonces, es necesario sentarse a repensar cuál sería la mejor distribución en la ciudad de las juntas municipales y cuáles serían las competencias que realmente deberían asumir. Entendemos, por un lado, que nunca se ha dado la descentralización de la ciudad y que mucho menos han generado los espacios para la participación. Y en eso, pues también se está pensando que el secundario es, ahora por el otoño, poder comunicar unas jornadas para recoger las propuestas que se habrían construyendo entre distintos colectivos sobre cómo sería la reforma de las juntas municipales del distrito, pero también conocer las experiencias de otras ciudades. O sea, cómo mirar qué es lo que ha hecho, cómo ha funcionado y qué es lo que se está empezando Madrid, Barcelona, Zaragoza, Pamplona, Cáceres y hasta, si las cosas nos permitieran, poder traer de otros lugares del mundo para que nos cuente cómo es que se participa en las ciudades. Entonces, eso también será un proceso, pero entenderé un poco también que la participación no es solamente ir a hablar y opinar, sino que la participación también tiene un componente muy fuerte de información. Entre más información tengamos, entre más elementos podamos tener sobre una mesa para poder comparar, podemos generar una opinión y una serie de momentos que nos permita decir, la participación que queremos para Valencia es esta. Que de las otras cosas que estamos pensando, yo creo que todo el mundo ahora, desde que hemos vuelto a, después del recién de vacaciones, todo el mundo nos está preocupando sobre los presupuestos participativos, que fue como el gran titular. Porque desde la Consejería de Hacienda han salido una serie de cifras diciendo que se van a hacer presupuestos participativos. Y también se están conociendo experiencias como la de Madrid, que se van a hacer una serie de consultas vinculantes. Lo que nosotros, o sea, se va a adelantar un proceso de consulta ciudadana para definir ese 20% del presupuesto que ya se ha comprometido Hacienda para que sea a través de presupuestos participativos. Pero nosotros pensamos que presupuestos participativos es algo mucho más amplio que solamente decir aquí tienen el dinero y entonces entre ustedes y barrios sí empiece a discutir, a pelearse qué es lo que quieren. Entonces, ese 20% se definirá también en la consulta ciudadana, próximamente se va a presentar públicamente cómo será el mecanismo, cómo funcionará, cómo se recogerán las propuestas, pero lo que nosotros estamos pensando en presupuestos participativos, lo que ven yo pensando yo desde desde la concejalía es empezar como una serie de procesos pilotos, que se van a definir en una serie de territorios en la ciudad para emprender los presupuestos. Eso implica, entendiendo que los presupuestos participativos implicaría todo un proceso casi de un año empezando para que en septiembre del próximo año, en estas alturas, los barrios estén haciendo un ejercicio en priorización. Porque lo que nos hemos encontrado en la ciudad es que no existen diagnósticos integrales de los barrios. O sea, no sabemos en los barrios, si uno mira la oficina estadística podemos encontrar los datos del padrón de cuántos habitantes hay, cuántos hombres, cuántas mujeres, en qué edad, pero no hay una serie de datos que nos permitan caracterizar demográficamente, caracterizarlas territorialmente, culturales. O sea, una serie de elementos que nos permitan decir es que en el barrio el problema de la seguridad no se va a resolver con que me manden más policías, sino que el problema de la seguridad del barrio se va a resolver en la medida y que tengamos alumbrado y que tengamos parques y una serie de actividades. O sea, necesitamos conocer el territorio, conocer los barrios para poder decir cuáles son las alternativas y las propuestas que le vamos a exigir al ayuntamiento. Entonces, como eso es algo complejo, como eso es algo que se tiene que trabajar colectivamente, discutir, reflexionar, pues vamos a empezar el próximo año y lo que hemos dicho es, no nos hacemos hacer presupuestos pilotos en toda la ciudad porque tenemos serias limitaciones de personal. Entonces, empezamos con unos y vamos escalando, pero la idea es que al final de la legislatura en toda la ciudad se realicen presupuestos participativos y que también estos procesos pilotos nos permitan a todas aprender las experiencias de los otros bancos. Pero bueno, estos son solamente como los titulares que se explicará detalladamente cómo se va a iniciar. Y de repente las otras, como líneas importantes que se van a trabajar para el próximo año dentro de la concejalía, que lo mencionaban también las compañeras de la mesa, es que la participación implica poder apoyar a los colectivos y las asociaciones porque participar individualmente a veces está bien, puede ser como una sala de consultas, porque participo desde el foro de mi casa, que es muy importante recoger este tipo de impresiones, pero creemos que es supremamente importante que la participación se dé en términos colectivos. Y hasta el momento todas las asociaciones hemos venido sobreviviendo a través de la autogestión y como decimos en el país, trabajando con las uñas, arañando tepines cositas, pero creemos que es importante ahora poder generar una serie de mecanismos y de ayudas al fomento de la participación. ¿Qué no implica? Solamente ayudas, ayudas económicas. Muchas veces hay cierto tipo de asociaciones que necesitan un local o que necesitan que se les facilite fotocopias para poder imprimir una serie de documentos. Hay muchísimas mecanismos para poder ayudar, para poder potenciar ese trabajo asociativo y creemos que eso es como una de las tareas importantes que se tienen que hacer desde el ayuntamiento sin desconocer que existe un tejido asociativo superalmente importante en la ciudad. Y que si no existe ese tejido asociativo, pues yo creo que sería muy difícil que ahora estuviéramos hablando de un ayuntamiento de un cambio porque ha sido esas pequeñas cosas un día en que abajo lo que ha permitido que lo de quien estén fuera y otros estemos aquí adentro. Pero eso es un poco, a groso modo, de las cosas que hemos tenido pensado. Hay uno que también le trae un zapa y esta cosa de empezar a participar en los puntos de distrito surge de una visita que hizo Ana al pleno del Ayuntamiento, se le ocurrió ir a ver cómo era el pleno del Ayuntamiento, cuando todavía creíamos en la cosa institucional, y se encontró tanto a los señores del Partido Popular, como a la alcaldesa Gita Barberá, como a los miembros del grupo de la oposición, eso no lo contaba en la Asamblea con lágrimas de los ojos, se los encontró leyendo revistas y repasando el WhatsApp y su móvil y tal, mientras estaban hablando los familiares del accidente del metro. Entonces nos comentó que eso no podía ser, que había una cosa que eran las frutas del distrito, que tenía gusto en el UFAPA, que había una cosa que era el Reglamento de Participación Ciudadana, que se lo iba a estudiar, y que estaría bien empezar a participar en esos ámbitos, empezar a tener presencia, por lo menos ir a ver cómo era aquello. Y nada, fuimos con ilusión a nuestra primera junta en UFAPA. Hay que decir que la Junta de UFAPA es monstruosa, es decir, el territorio coge todo lo que es UFAPA, todo lo que es la parte de arriba de la Gran Vía para arriba, coge todo lo que es Monte Olivete, Malibia, el Palmar, el Salé, el Castellano Liberal, o sea, es brutal, es enorme, es enorme. Y la sala donde se hace la Junta es menos de la mitad de este espacio. O sea, físicamente es imposible que la gente que quiere participar de tantos lugares pueda participar en ese espacio. Total, fuimos con toda nuestra ilusión y nos encontramos con una señora que hacía su primera Junta después de las elecciones, que era un de negrito, que tampoco tenía muy claro cómo era eso de las Juntas, ni cómo funcionaba. Y nos encontramos con que nos permitió, creo que González, nos otorgó el plácito de poder hablar, porque como era su primera Junta y tal, nos dice, os voy a dejar hablar, así como por un favor personal. En las siguientes, todavía fue más exagerado, nos dimos cuenta que aquello era un cortijo, un cortijo del PP, donde actuaban aplicando su rodillo, el rodillo de su mayoría absoluta, donde se dejaban hablar si les daban la gana, y luego ya empezaron con decir, no, esto lo tiene que presentar por escrito, por el registro, no sé qué, que no sé, un montón de trabas para lo que es la participación a la gana, y qué más cosas. Tira el hilo. Es que no sé, es que no sé, me llaman juntas de distrito, pero no sé, el que hizo la película, se va a descartar, podría haberse ahorrado el presupuesto y me ganaba tan mexicano que aquello ya. voy a tratar sexe ya, lo que pasa es que la prisa es un recurso de río, como la tarde, ya se nos ha estado cuatro años, y no nos formó la tarde. La primera junta, efectivamente, fue a raíz, cuando con la cosa del IPN, pues, como teníamos, teníamos hecho tanta participación en la calle, pues yo fui por primera vez en mi vida a un pleno del ayuntamiento, porque es decir, a ver cómo lo hacen los profesionales, de esa cosa, de ver cómo se hacen en serio, o sea, en las instituciones, en todas esas cosas. Y fue una barbaridad. Es que ya me dice una... la dita de Indoni, tenía dos teléfonos, o uno o dos, estaba en Cuba, en el final de los teléfonos, fue el 29 de julio de 2011, que fue cuando Zapatero, pues nos recuerdo ahí, de ese momento, como con las elecciones generales, y entonces estaban con sus papás, mirando eso, estaban probando la revista fallera, entonces, de vez, de momento, de momento, de momento. Estaban de charretas, como tenían una mayoría de los teléfonos, a la distante, hacía una... un relevo programado de descanso. Salían unos, y los programaban otros, justo, para tener un empresario, para cuando salía una montación. Lo que era la técnica de los plenos, era, yo creo que los científicos en inicio, son más sencillos, entendibles, que hoy les llaman, porque es un lenguaje de segunda, es un puro trámite, al cual es un lenguaje que no podemos hacer los ciudadanos, nos conocemos en esa información. La oposición estaba, digamos, pasiva, y, efectivamente, lo que se hubiera, cuando terminó, intervino la asociación, que no hacía el metro, y la quinta, tal cual, al que tenemos a la izquierda, les doy una palabra, y aquí con la cabeza, y la gente, de literal, ya, hay, sentigas literales de vomitar, al que tuve que ir, y al salir, me encontré con otra cámara, las primeras, de poder decirles, pues, cuento esto, porque, es la tónica, que después hemos podido ver, plasmar, en las juntas municipales, el desprecio, el desprecio, además, eso es un desprecio, que si, que si dices, es una escultura, es decir, no sé cómo, qué forma va a dar el desprecio, en las guiadas, en las guiadas que tenías, cuando, en las juntas municipales, con los ayuntamientos, en Chiquitines, en representación, que como un, pues eso, como un rock clip, los clips de Zangóvil, pues, están juntas desde, pues, un ayuntamiento, en Chiquitines, teóricamente, eso debería haber permitido, una participación, cercana, que hizo el trabajo, dentro de la, de la parada, desde la realización, pero, pero eran los instrumentos, que era, ya estás escuchando, preguntar a qué queráis, quiero, quiero, un poco de, de coherencia, y, y transmitirlas, a esa primera junta, a esa primera junta, de los Safa, eh, todo esto, teníamos, era una experiencia, eh, por el quince años, en una escuela, de muchas cosas, no solo de participación, sino de formación, de autoformación, y autocrítica, eh, no es que fuéramos allí, es que nos leímos, en el momento de la participación ciudadana, es que íbamos, con sentencias, con la intención clara, sin saber si estaba permitido, ¿no?, con la intención clara, de crecer el derecho de grabación, porque, o sea, con el conocimiento de todos nuestros derechos, y con la determinación, de crecerlo, eh, fuimos con sentencias del tribunal, o sea, era la técnica del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, donde avalaban, más en el derecho de grabación, con el remato de participación, y la revista de puertas, allí, que es como las películas que salen, cualquier parecido que está ahí, porque si se dan películas americanas, esto está basado en hechos reales, ¿no?, pues no, esto es, cualquier parecido con la realidad, o sea, las juntas municipales serán, pues un cortico con sentido, y allí voy a nombrar a la oposición también, porque ahí, ahí, aquí, cuando se habla de instrumentación, o sea, las juntas municipales, es una instrumentación de una participación, pero hay algo muy importante, que se ha dicho por diferentes, y es lo más importante, que tiene que haber una formación, una pedagogía, y una educación, de la gente, de sus derechos, y evidentemente, que cuando vayan a utilizarlo, pues sepan, esto es como, es como el Rooming, el Rooming, que es el, bueno, antes se llamaba Zupi, luego también se ha llamado Yogi, que es el correr de toda la vida, pues esto es lo mismo, ponen una pista de Rooming en el río, para que la gente corra, tú puedes poner un instrumento de participación, pero la gente no quiere participar, lo siento, no quiere participar, esa es una de las conclusiones, que hemos llegado al final, no es que no quiere, desconocen, también, entonces, para crear las ilusiones, sobre todo, para hacer una, utilizar el esfuerzo y la energía, que va a crear desde cero, porque prácticamente se tiene que crear desde cero, porque no vale nada, no valen los reglamentos existentes, no valen, no solo por aquí, sino que hay que desterrar formas de comportamiento, de políticos, que han estado en las superficies hasta ahora, y lo siento mucho, y imagino que, porque aquí hay las soluciones, formas de entender, por parte de algunas asociaciones, una participación, que se entiende representativa, no, o sea, la participación es directa, es un derecho directo, individual, y es como eso va a tener una comunidad de vecinos, por decir, es que no viene, bueno, pero no tiene el derecho, o sea, un nuevo vecino no puede decir, yo creo que hago, y un nuevo vecino, el vecino habla o caiga, pero nadie se puede robar ese derecho. En el mercado de los presupuestos, nunca tuvimos acceso, o sea, el presupuesto que tuvimos acceso, es porque vayan a salir a tener un cero de todas esas, o como si lo cogimos, ¿vale? Eso viene a ser una propia, o si documentado o algo así, pero es que si eso es delito, lo que es delito es ocultación, de toda esa información. En un momento, bueno, ahí descubrimos, por ejemplo, que te comentaste que, de los quince mileros, en la procesa prácticamente un tercio, iban un concepto de fallas, en diferentes conceptos, como temas insignias, estandartes, peludones, ayudas a los textos, y hay una cosa que me ha dado, creo que es que era 600 euros, para comida del jurado, que dice, ¿por qué lo veis, no? Entonces, lo que hemos querido, hay que luchar por el, ¿cómo creemos que sea? El derecho a la información, lo que comentaba Ángela, de crear un reglamento, yo, por una parte, él sí, y por otro, me da la ayuda, pero decir, que no pensemos en el tema, no por ella, sino que cambiemos nuestros esquemas, que no pensemos en algo de constitución, o sea, que tenemos que crear la bomba, el reglamento, súper bien, no tenemos que crear algo, que además, dentro de su propio reglamento, genere el proceso de regeneración, del propio reglamento, no sé si lo explico, para desvincularlo, de que sea una instrumentación política, del ayuntamiento, que toque y que gobierne, o sea, que sea casi como un organismo autónomo, en el sentido de decir, que el propio reglamento establezca, cómo se va a ir a la libertad, y cómo se va a ir creando, y luego, acá pasa una reflexión, comentando, pues, para esto, nos hemos dado cuenta de decir, ostras, así son cuatro años, llevamos desde 2019, que son cuatro años, ha pasado volando, de aquello que queríamos hacer, debido a todos los problemas, que nos encontramos, o sea, queríamos una activación, en vez de nada, la priorización y tal, ni, nos pasamos un año, solo, por el luchando, por el derecho, por el derecho a la grabación, el tema de las actas, ninguna acta, aparece en ninguna intervención ciudadana, es muy gracia, algunas, algunas partes, como cambio, no se publicaba, el derecho a la grabación, y si no, no solo que cuando nos dejaban, nos concedía, porque a veces, porque se levantaba la francesa, sino, tenemos que luchar, por decir, que queremos hablar, por eso, insisto, mucho, mucho, por el tema de la oposición, por también saber, o sea, si no han sido conscientes hasta ahora, los partidos van a tener una utilización, también política, entonces, lo que hay que fomentar, es esta ciudadanía, y los órganos pasan volando, queríamos hacer cosas de fondo, y nos hemos pasado cosas formales, pero formales, eran de, o sea, de ir directamente, tenía que haber sido muchas ocasiones, como la grabación, y muchas cosas, de ir directamente, de allí, apuntó a la guardia, o sea, en exigencias, de siquiera, que se cumpliera el reglamento, formalmente, o sea, tenía que haberse impugnado, muchísimas cosas, y nos quedamos en una situación, o sea, o sea, que le digo, lo digo porque, ¿qué, cómo será? Pues sinceramente, hay que sentarse, yo no tengo barita, ni tengo bolas, ni son más que nadie, ni más que nadie, pero lo que sí, pero, como decía, de la revolución, de la revolución, que le piden, que le piden, la, que le piden, que la rapidez está reñada con la participación, o algo así, claro, y es que eso no es participación, eso no es reanimación, reanimación, es como si ha estado 24 años asfixiados, es que la gente ahora, tenemos ansia, tenemos un incluyo, aunque no lo recordizo, porque entiendo como están, también, pero aquí hay que tener un poco de decir, o sea, de echar manos, al menos entre bambalinas, aunque públicamente se mantenga una actitud crítica, y exerjante la referba bambalina, que vamos echando en manos, que, que, que cuchillos, ya te van a salir por sí solos, y en más cuatro años pasan por algo, hacer una planificación, no solo de qué instrumentación generamos, sino lo más, lo más, lo más, y lo mejor que se puede hacer, que fomento de participación ciudadana, generar el interés, yo creo que eso me daría, o cuatro años que pasan por algo, tendríamos un tanto en los dientes, porque el instrumento se puede mejorar, pero si nadie quiera utilizarlo, no vale para atrás, podemos volver otra vez a atrás. Lo hemos pintado un poco negro, pero la verdad es que, durante esos cuatro años, hemos pasado pipa, es decir, hemos estado ahí, y la verdad es que, un político, en este caso del PP, a pocos metros, de 100.000 y cuatro verdades a la cara, no tiene precio, te llevas un chasco, te ignora, te trae la policía, lo que sea, pero la satisfacción, de ver el cajito que pone, cuando le dices, cuatro verdades, y encima que la refleja, o envidia, y luego los seguimos, la verdad es que es un gozo, y simplemente animaros eso, a participar, a acudir a las juntas, y yo creo que van a ser muy diferentes, a partir de ahora, o por lo menos, esa es una esperanza. De momento, la configuración va a ser muy diferente, es decir, antes pues era eso, que el político, le dan su mayoría, y muchas veces, ni siquiera votar, o sea, no hacía falta ni votar, y luego el señor Alexandre, a decir, a eso, a eso nos tengo que aprobar, pero, según leo, buen parián, pero a eso nos tengo que aprobar, o sea, eso es tremendo, es decir, por lo menos, hace el paribe y levantar la bañita, por lo menos. Gracias. Ángela, ¿quiere recoger alguna de las cositas? Igual, cinco días, no lo puedo hacer. Todo, va a ser corto. Solamente tres cosas, yo espero que de aquí a tres o seis meses, creo que nos vamos a encontrar, en un espacio como este, o en cualquier otro lugar, la participación de que está asociada a palabras como desprecio, cortico, instrumentalización, o es un medio trante, y empecemos a asociarla más con derecho, control, actividad, entusiasmo, y pues yo creo que eso es como una de las tareas que nosotros estamos asumiendo ahora en el ayuntamiento. Lo segundo es que las personas que estamos ahí, Jordi, María, Berto, que son los concejales de Valencia en Común, y las personas que estamos acompañándonos, porque dicen que somos asesoras, pero realmente nos damos un trabajo más de acompañamiento, no somos expertos en un montón de cosas, sino que realmente estamos aquí, es con la voluntad de poder recoger toda la experiencia, la sabiduría, las inquietudes, las críticas, y generar los canales para que todas esas cositas que sabemos, y que podemos poner en práctica, ahora que estamos ahí, y que tenemos una serie de recursos, poder hacer lo posible para ejecutarlas. Entonces, todas las propuestas que existan, y nosotros estamos encantadísimos de recogerlas, en los puntos municipales del distrito, y en otros espacios que se habrán para la participación. Nosotros anunciamos, o sea, finales de julio, que vamos a iniciar los recorridos por los barrios, la próxima semana se reactiva, y la idea es poder visitar todos los barrios de la ciudad, y también las caravillas. Entonces, vamos a ir a la nuestra alegría poco a poco, la idea es que, los que están programados por Rios, Nazaret, y Malilla, y ahí poco a poco vamos a ir recogiendo, visitando los barrios, para no solamente reducirnos por las emociones de vecinos y vecinas, sino por otro montón de espacios, para que acerco la propuesta que nos trae, de castellar y de calamelar, pues las podamos recoger en los barrios, y además, conociendo el barrio, entendiendo por qué está escrita este tipo de cosas. Y, lo tercero, que yo creo que como ya no para ir cerrando, es que, nosotros queremos que la participación, deje de ser instrumentalizada y manualizada. Y por eso, los procesos, los programas, las distintas actividades que saquemos adelante, las queremos hacer, con la suficiente dirección, porque esto es un compromiso, con la suficiente información, para que las personas puedan ir a opinar, con conocimiento de causa. No queremos invitarle, porque muchas veces participamos, no participamos, es porque no la debemos sentir. porque si yo hoy participo, para que escuchen, la opinión, y al final no la tienen cuenta, pues, mejor prefiero quedar en un caso. Entonces, estamos comprometidos con que la participación, no se analice a través de la discusión, o de la información, y que la opinión de las personas, cuente, y como la pueda ser de su solo. Y, pues, en la medida que vean que lo estamos cumpliendo, pues, cualquier jalón de oreja, lo recibiremos gustosamente. Muy bien, pues, ahora cierro yo, y abrimos, abrimos el turno de palabra, yo voy a intentar ponerme, en plan propositivo, y lanzo aquí, de algunas notas que he cogido, las lanzo al aire, y respetando los tiempos, de todo el mundo, pero cositas que, que a lo mejor he escuchado a los compañeros, y que no implican un gran quebradero de cabeza, a lo mejor para que se pongan en marcha fácilmente. He tomado nota de publicitar mejor, y a nivel de calle, que eso, a lo mejor no falta ni esperar a un reglamento, para empezar a trabajar en eso. La idea de un reglamento modificable, que a lo mejor es bueno tenerla en cuenta. Actas que recogen la intervención ciudadana, entiendo que es una de las reivindicaciones históricas, históricas y más frustrantes, ¿no? Y los alexos de los grupos de la oposición, que tampoco los recogían. Y los alexos de los grupos de la oposición. Y esta cuestión de que la intervención ciudadana, no dependa de la arbitrariedad, de los políticos que están sentados en junta, ¿verdad? Yo creo que estas son cositas que incluso, previo al reglamento, son ideas, no he cogido las más complejas, ¿no? Que habrá que sentarse más a pensar. Y bueno, yo cierro y entonces ya repartimos micrófono, un poco retomando el planteamiento de por qué nos parecía súper interesante montar esto hoy aquí, ¿no? Estamos en ese contexto interesante en el que las cosas están cambiando, ¿no? En el que de aquí a poquito podemos vernos liberados de la frustración, como decía la compañera Ana, decir, ostras, voy a, quiero intervenir como vecino en una junta y al final se nos da todo el tiempo cuestiones fortales. Que si me dejan grabar, si no, si me empujan, si no, si todo lo que me preparan escrito y luego no se recoge como anexo, ¿no? Estamos ahí en las puertas de que un día eso lo dejemos atrás y entonces podrás empezar a hacer los contenidos.